Hola chicos, buenos días y gracias por estar acá, como ya les comenté a todos porque son todos mis estudiantes, hoy día les voy a presentar, les vamos a presentar un proyecto de investigación que realizamos junto a Javiera Lara, fuimos compañeras en el Magister en Artes Musicales de la Universidad Mayor y ella es directora coral y estudió la noción de dirección coral en este Magister y juntas desarrollamos este proyecto que se llama Incorporación de Tecnologías de Interacción Humano-Computador en el Entrenamiento Social Básico de la Dirección Musical mediante la implementación, el diseño y evolución de un prototipo, nosotros realizamos un prototipo computacional, en este proyecto también colaboró con nosotros el doctor Mauricio Martín que es el profesor que está aquí atrás y con él trabajamos durante más o menos un año y medio en este proyecto, en que consistió básicamente fue, bueno, abarcamos varias áreas pero básicamente diseñamos un prototipo que pudiera enseñar la gestualidad básica o pudiera apoyar el entrenamiento de la gestualidad básica de la dirección musical. Entonces Javiera les va a presentar la primera parte de esta presentación que incluye los objetivos, por qué nos motivamos a hacer este proyecto y también algunos aspectos teóricos de la dirección musical que quizá a ustedes les interese dado que entiendo que en licenciatura al menos no tienen alguna formación en esta disciplina. ¿Ya? Bien. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco la presentación de la profesora Bainan. Antes de comenzar como con la investigación pura y dura me gustaría que conocieran el por qué hicimos esto, o sea, de dónde vio la motivación para hacer un proyecto de investigación que incluyera un poco disciplinas del área musical, un poco tecnología, computación, etc. Con Raquel fuimos compañeras, como les decía, de Magister y decidimos trabajar juntas en un proyecto que pudiese aunar nuestras dos menciones. Ella hizo la mención en didáctica de la música y estaba haciendo la mención en dirección coral. Además yo me desempeño como docente de la cátedra de dirección coral. Entonces dijimos ya, bueno, tenemos en común que ambas nos dedicamos a la docencia musical especializada, les hace clases a ustedes en el departamento de música, llevo clases también en el departamento de música. Y en su caso el uso de TICS, o sea, el uso de herramientas informáticas en general. De hecho, ustedes son estudiantes de informática. Sí, sí. Entonces, primero buscar qué podía incluir estas dos áreas que si bien están relacionadas con la música, son bastante distintas. Por otro lado, nos preguntamos, ¿cómo podríamos ayudar tanto a los estudiantes como a los docentes del área de la dirección coral a entrenar los gestos que son propios de la disciplina de la dirección? Además, ¿cómo podríamos acercar al estudiante de técnica de dirección, que generalmente son estudiantes con el perfil de ustedes, que llevan un par de años en la carrera, que tienen uno o dos semestres de dirección, a aprender una técnica que de por sí es árida, que se estudia mucho como en seco, que para no todos resulta como tan cercana, que es muy teórica, muy técnica? Entonces, ¿cómo podríamos acercar esa técnica, la enseñanza a esa técnica utilizando recursos tecnológicos que son más cercanos para ustedes? Por un tema también generacional. Otras cosas que nosotros tomamos en cuenta justamente era la metodología de enseñanza que tiene la dirección musical y los recursos didácticos que existen y que no existen, y los rudimentos de la gestualidad básica de la dirección musical, o sea, irnos como a lo más básico, a lo inicial, o sea, las primeras clases que ustedes tendrían de dirección musical, cómo se podrían apoyar a través de alguna herramienta que incorpore la tecnología. Entonces, la fundamentación de nuestra investigación, como les contaba, también nace un poco de la motivación, e hicimos un análisis de cuáles eran las herramientas disponibles. Primero tenemos la bibliografía. Hay mucho libro donde se explica cómo es la técnica, cuáles son los movimientos que hay que hacer, hay mucho fundamento teórico, sin embargo, ningún director puede estudiar solo de un libro, porque el libro está resumiendo un fenómeno que es tridimensional del movimiento en dos dimensiones, un papel. Por otro lado, la otra herramienta disponible para aprender dirección es un profesor, o sea, tomar clases con un profesor, ya sea en una cátedra colectiva, o tomar clases particulares, o hay algunos grupitos pequeños que se hacen de repente tipo seminario, cursos intensivos. Pero, en el caso de las clases, digamos, tenemos una carencia que es de la retroalimentación. Muchas veces, yo les podría poner a todos ustedes de pie, enseñarles una métrica básica, una marcación, un ejercicio muy básico, pero para ustedes sería muy difícil saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Simplemente estarían imitando, pero yo tendría que ir uno por uno diciéndole arregla acá, arregla allá, esto más arriba, esto más abajo. A diferencia de los instrumentos musicales, que yo me imagino que ustedes todos estudian algún instrumento, que uno se da cuenta cuando lo está haciendo mal porque suena mal, o porque el ritmo suena mal, o porque derechamente uno por el oído identifica que no está 100% correcto. Entonces, no es tan necesario para el estudio personal tener al profesor al lado al 100% del tiempo. Mientras que el inicio del aprendizaje y la técnica de dirección es necesario tener una reclimentación ahí todo el tiempo para poder ir corrigiendo inmediatamente. Y ni los libros, ni el aprendizaje en una clase nos proveen esa reclimentación inmediata todo el tiempo. Por otro lado, otra forma de retroalimentarse es cuando nosotros tenemos un grupo piloto, es decir, ustedes están estudiando dirección y tienen la cátedra de práctica moral o la práctica conjunto y pueden practicar su técnica de dirección frente a esta cátedra. Pero eso no siempre se da así por razones de horario, por razones de cómo está configurada la malla. También es un tema económico de por medio porque a veces uno diría en el mundo ideal en Europa. Se cuenta con grupos piloto que son pagados, o sea, se les paga a un grupo de 12 profesionales para que se pongan frente a los estudiantes y los estudiantes los dirijan. Entonces, como no es un instrumento, pero es un instrumento colectivo, nosotros cuando dirigimos estamos dirigiendo un instrumento humano compuesto por mucha gente, eso te permite también tener esa retroalimentación que no tiene el instrumento solista. Porque tú te das cuenta que si hiciste mal el gesto, la orquesta sonó mal, o el coro sonó mal. Entonces, en esos casos, claro, mundo ideal tenemos dinero para tener una retroalimentación inmediata, súper realista, con músicos reales. Por eso uno siempre se va y a veces se logra dar un par de veces en el semestre. Pero no es lo ideal. Entonces, resumiendo, el estado actual tenemos que contamos con la biografía, la retroalimentación que se usa hasta hoy, que es el profesor o el espejo, que muchas veces uno manda al alumno, ya, practique este ejercicio frente al espejo. Pero claro, ustedes pueden corregirse un poco, mirándose al espejo, pero el espejo tampoco te dice si está bien o está mal. Entonces uno puede bailar frente al espejo y pensar que lo está haciendo genial, pero no. Entonces después llega a la clase siguiente y dice, profe, estudié toda la semana, y me pasa. Profe, estudié toda la semana frente al espejo, me sirvió mucho. A ver, háganla en el ejercicio, todo mal. ¿Sí? Porque no hay nadie que te diga, está bien, no está mal. El espejo te da un poco de retroalimentación, pero es muy vaga. Y lo otro que se usa bastante en las cátedras de dirección es el uso de video. ¿Sí? La grabación en video. Ahora, sobre todo, que todos tienen cámara en el celular. Es como muy simple pedirles que se graben, que hagan el ejercicio y uno los puede retroalimentar. Pero eso también requiere del proceso de que él se agrade, mande el video, o uno lo revise, le mande... Entonces también hay un proceso un poco más largo. Sin embargo, es lo más fiel con lo que se cuenta hasta hoy en día. Y nuestro estado deseado, entonces, es tener una herramienta que nos pueda proveer, a través de la tecnología, de retroalimentación en tiempo real, y que contempla además las tres dimensiones. Es decir, no solamente el vertical y horizontal, sino que también la profundidad, que es súper importante en el tema de la dirección. ¿No es lo mismo dirigir acá? ¿Sí? Entonces, eso es como lo que nosotros buscamos con esta investigación. ¿Vamos con el objetivo? Bueno, el objetivo en general, ya lo dije un poco, que es proponer una herramienta informática de apoyo al entrenamiento gestual y al desarrollo autónomo de las competencias kinéticas de la dirección. Es decir, que ustedes puedan estudiar sin necesariamente tener al profesor encima, pero con ciertas herramientas que les permitan guiarse a ver si van bien o van mal en el proceso. ¿Qué utiliza la tecnología de interacción humano-computador? En este caso, basado en la cámara 3D. Bueno, nuestro objetivo específico en la investigación era identificar los distintos objetivos de aprendizaje que se contemplan en la formación inicial de un estudiante dirección. La verdad es que la disciplina de la dirección musical es súper amplia y contempla muchas áreas. Pero nuestro primer objetivo fue identificar qué es lo básico, qué es lo medular, qué es lo primero que se hace en todas partes. Entonces, revisamos un poco los programas de asignatura de las distintas carreras, la misma bibliografía, para identificar qué es lo básico, lo más elemental. Diseñar conceptualmente y especificar una herramienta, un prototipo piloto, que facilite o apoye el aprendizaje y entrenamiento técnico-gestual. Que es justamente eso como la parte más profunda de nuestra investigación. O sea, cómo diseñar esto para que efectivamente logre ayudar en estos objetivos de aprendizaje. Evaluar a través de la opinión de expertos el prototipo. Nosotros pedimos a un grupo de directores, profesores de dirección y estudiantes de música de un nivel ya más avanzado que evaluaran el prototipo a ver si consideraban que efectivamente podía ayudar al objetivo que nosotros no habíamos planteado inicialmente. Porque una posibilidad también era que nos dijeran, no sabes que en realidad esto no sirve para nada, me quedo con el espejo, me quedo con la grabación. Entonces, hicimos una prueba a un grupo bastante numeroso y a partir de eso también obtuvimos una impresión ampliada de los expertos en torno a la experiencia de utilización. Sí, esto es súper resumido. Una de las cosas en las que también tuvimos que centrar, que tenía más que ver con la didáctica, es cuál es la metodología que se utiliza con la dirección coral o instrumental. Yo ya les anuncié algo un poco en la fundamentación. La metodología es tradicional de conservatorio, o sea, un profesor, un alumno, pero normalmente en las cátedras de dirección son grupales, o sea, todo este grupo con un profesor. Se da esta relación de discípulo-maestro, de imitación, de retroalimentación, etc. En las técnicas de dirección nosotros podemos identificar distintas escuelas, subescuelas, según si es dirección de coro, dirección de orquesta, dirección de banda, y además se identifican escuelas que se derivan como de los grandes maestros de la dirección. La técnica de la dirección es bastante nueva, no existe antes del siglo XIX como tal, la que se estudia hoy en día. Sin embargo, hay varios maestros que fueron los que iniciaron y que teorizaron al respecto y nosotros identificamos alguna escuela americana, escuela alemana, escuela japonesa y escuela inglesa. En nuestra investigación nos centramos en la escuela inglesa de Rock McElhern, que es uno de los libros más ordenados que hay respecto a la técnica de dirección. Y bueno, lo otro ya se lo mencioné un poco respecto a los distintos contextos de clases individuales o así. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del prototipo. Ya, como Javiera ya les comentó, nosotros trabajamos en una herramienta informática que incluye un tipo de tecnología llamada Interacción Humano-Computador, que básicamente son las máquinas que se comunican con las personas, como puede ser el mouse o el teclado. En este caso usamos un dispositivo que probablemente ustedes ubican, lo conocen en el esquelet, ¿cierto? O no. Este dispositivo está acá, de Microsoft, que es una cámara de profundidad que en este caso reconoce el esqueleto humano. Lo usamos como la herramienta principal, junto con el desarrollo de un software que ahí nos apoyó Mauro, que se realizó en el lenguaje procesal. Bueno, la idea de este prototipo entonces es que fuera un recurso didáctico de apoyo a las clases de dirección, que tuviera ejercicios, que proveyera el precio de alimentación en tiempo real, que fuera fácil de usar y que se pueda aplicar en dos situaciones. Una, como apoyo al docente en aula, es decir, al profesor de dirección cuando está trabajando con 30 alumnos, como fue el caso de estos, en el mismo magisterio, nosotros cursamos dos cursos de dirección en el que eran 30 personas. Un profesor para 30 personas. Lo mismo pasa en pregrado, en dirección musical, en el caso de sus compañeros de pedagogía, tienen cursos más o menos de ese tamaño. Y por otro grado, que pudiera aplicarse en el estudio personal. Es decir, en vez de ir a su espejo en su casa, está con su kinet, que muchos tienen, o es más o menos de fácil acceso, dado que muchos juegan videojuegos y lo usan para eso. Y nada, entonces usted estudia frente a su cámara y el software le puede ir dando retroalimentación de cómo lo está haciendo. Vamos a revisar las proyecciones y el potencial de esta herramienta más adelante. En términos de cómo se desarrolló el software mismo, aquí con apoyo de Mauro, trabajamos el diseño que inicialmente estudiamos con Javiera. Y básicamente es un programa que, en principio, el estudiante tiene que escoger qué patrón va a trabajar. En este caso trabajamos el patrón binario, ternario y cuaternario, basado en la escuela de Brock McKinsey, usar un metrónomo para ir teniendo un bit de referencia. Y en la etapa de monitoreo de retroalimentación, el software entrega una retroalimentación visual mediante un código de colores que le indica al estudiante si va atrasado o adelantado respecto a la etapa. Ya vamos a hacer una demostración, ya, así que no me quiero detallar mucho porque para que tengamos tiempo para ver la demo. Y también me indica si estoy por fuera de más o menos un rango que definimos como el correcto dentro del patrón. O sea, usted sigue un diagrama que es el patrón escogido. Y si me escapo de ese diagrama o de ese patrón, el software también me lo indica mediante un código de colores. Y finalmente, podemos obtener, al final del ejercicio, podemos obtener una imagen con la sumatoria de todas las trayectorias que tuvo la mano. Ya usted, ¿no es cierto?, el estudiante dirige y esa trayectoria se va guardando. Y finalmente, lo que entrega el software es un documento visual, una imagen, en donde se ve la sumatoria de la trayectoria con los códigos de colores. En este caso, eran rojo y verde, por un lado para el tema de la trayectoria, y azul y naranjo en el caso de ir atrasado o adelantado respecto al bit. ¿Entienden? ¿Cierto? ¿Sí? Se entiende más bien. Igual vamos a ver una demo al final, ¿ya? Entonces, el estudiante se para frente a cámara y aquí está el tema de la profundidad que Javier indicaba, que hay una especie de pared virtual que llamamos, en donde si el brazo queda muy cercano al cuerpo, la cámara no reconoce el brazo y por tanto ya me entrega una información de la posición de la mano, del brazo en este caso, y una vez que el software detecta la mano, aparece una estela de puntos que va dibujando la trayectoria de la mano y me va mostrando cómo lo estoy haciendo en el ejercicio. Por eso hablamos de la pared frontal, se refiere a eso. Después al final, si nos queda tiempo, sería interesante que algunos de ustedes, sobre todo los que ya han hecho algo en dirección, yo sé que al menos hay algunos estudiantes que ya han hecho curso de dirección, pudieran probar el prototipo y también decirnos qué les parece, ¿ya? ¿Cómo se usa el prototipo? Como ya comenté, uno puede escoger cuántos compases quiero entrenar, en qué tiempo lo voy a hacer, en este caso lo tenemos predeterminado claro, predeterminado para 45, 60 y 90 bits por minuto y en este caso también podemos trabajar estos tres patrones que son de la escuela de brazo en origen, ¿ya? de cuatro cuartos, tres cuartos y dos cuartos. La forma de conectar es muy sencilla y ustedes la van a ver acá. Tenemos el Kinect, el director o el estudiante frente al Kinect. El Kinect, por cierto, se conecta al computador donde corre el software que se desarrolla en el lenguaje processing y aquí más o menos vemos, en este caso, el patrón ternario que es la trayectoria que usted tiene que, que el estudiante tiene que ser. Aquí, entonces, veo una imagen que voy a pasar rápido por esto porque la verdad lo vamos a hacer en vivo. Teníamos hecho un video pero también lo vamos a saltar. ¿Qué me indica? Tengo líneas referenciales para... ¿En la dirección? Díselo tú abajo porque es la misma dirección. Bueno, las líneas referenciales tenemos líneas verticales y líneas horizontales. La línea horizontal que está al medio es justamente para... situar el eje del cuerpo, ahí es donde uno tiene que sentarse. Una de las primeras cosas que cuesta mucho enseñar es que se paren derecho. Entonces, con esta línea al medio como que no hay mucha opción. Hay que pararse justo al medio de la línea que corra por la línea de la nariz y estar derechito. Las otras líneas verticales son para definir el máximo de extensión de los brazos hacia los lados. Y las líneas verdes, verticales, son para situar más o menos los hombros, al ancho de los hombros de cada director. ¿Sí? Y las líneas horizontales, una es la línea de ictus, que nosotros le llamamos la barra de apoyo o la línea de dirección, que es donde caen los pulsos. Y la línea más abajo es más o menos la altura de la cadera. Entonces, eso nos permite situarnos todos en una ubicación más o menos uniforme frente a la cámara y tener las referencias de dónde se realizan los movimientos específicamente. Ya, aquí vemos al profesor Francisco Espinoza probando nuestro prototipo, que es el profesor actual de la cátedra de direcciones de pedagogía en música. Y como Javiera comentó, lo probamos con varios directores, varios estudiantes y profesores de varias universidades. Ahí vamos a comentar al final. Voy a saltar el video. Y aquí les muestra, entonces, esta es la imagen que uno puede obtener de cómo estuvo la performance personal de cada uno, ¿cierto? Con los códigos de colores. Aquí están los puntos de ictus en el espacio del patrón ternario. Y me permite, entonces, visualizar cómo lo hice, cómo estuvo mi ejercicio. Esto, por ejemplo, es súper útil para la evaluación desde el punto de vista del profesor y también para la autoevaluación. Porque, por ejemplo, si yo veo aquí que hay mucha zona roja, esto me está indicando que esta zona del patrón no está correctamente ejecutada. Mientras que yo veo aquí que estas zonas están verdes, no se ve muy bien por el contraste. Pero esto me indica que estos pulsos, es decir, el pulso 2 y 3, están correctamente ejecutados. Entonces, ahí yo sé exactamente qué es lo que tiene que corregir el alumno. Tiene que corregir el trayecto de acá hacia acá. Bien. Bueno, eso es más o menos el prototipo. Vamos a comentar un poquito cómo estuvieron la evaluación y los resultados de la prueba de este prototipo. Se entiende que es un prototipo, algo que estamos recién probando, testeando para poder un poco mejorarlo y desarrollarlo completamente. Este prototipo fue probado por estudiantes de... Licenciatura en Música. Pero ¿de qué universidades? De la UCA. De la Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación. De la Universidad Mayor. De la Universidad de Alberto Hustado. De la Universidad de Alberto Hustado. De la Universidad de Alberto Hustado. Exactamente. Y de la Universidad de Chile. Y, además, algunos directores. Por ejemplo, tú, Alejandro Reyes. Alejandro Reyes, sí. De la Católica, ¿no? Ya. Todo ese grupo probó este prototipo durante un par de meses del año pasado y obtuvimos algunos resultados en base a una encuesta que hicimos y una entrevista en profundidad. Javier, ¿cómo estás? Sí, sí. Ya. Bueno, primero hicimos un cuestionario que era fijo acerca de aspectos súper específicos del prototipo. Primero, la facilidad de uso, que era algo como bien importante para nosotras. Así que, era fácil de ocupar. Y, en general, el prototipo resultó fácil y lo único que quizás tuvo un poquito de dificultad para algunas personas, pero que son mínimos. Ustedes ven los colores ahí, los rojitos, son los únicos que contestaron que no. A algunas personas les costó situarse bien frente a las líneas de referencia. Pero la mayoría lo encontró muy fácil. La información o la recomendación que provee el prototipo nos interesaba mucho esto, sobre todo por parte de los profesores que encontraron útil esta recomendación. Y la mayoría lo valoró positivamente. Hubo algunos reparos acerca del código de colores, como que quizás no era tan claro. Sin embargo, la mayoría también lo encontró muy bueno. Y que la utilidad del registro en video, que también provee la cámara, es útil respecto de una grabación en video habitual porque tiene las líneas de referencia. Entonces, si bien nosotros ya utilizamos la grabación en video al tener las líneas de referencia, eso también es una ayuda. Bueno, el ejercicio que les hicimos testear es la marcación en tres pulsos bits. La encontraron provechosa. Sin embargo, hubo algunas dificultades respecto del tamaño del patrón. Sucede que cada uno dirige respecto de su propia anatomía. No es lo mismo un director que mide dos metros que una directora como yo que mide un metro sesenta. Tampoco es lo mismo una estructura ósea muy ancha con brazos cortos, una estructura ósea muy delgada con brazos largos. Todo eso va a depender y va a variar un poquito en cuanto a la técnica que se aplica. Y eso es algo que se nos señaló de que quizás el tamaño del patrón, el tamaño de las líneas referenciales podían adaptarse un poco mejor. Cuando teníamos un director estándar, todo perfecto. Pero cuando se salía como del estándar, ahí había que adaptar un poco las cosas. Bueno, la marcación con uso de metrónomo también fue muy útil. De hecho, súper necesario escuchar el bit recién estábamos probando y fue como... Necesito el bit. Los ejercicios con otros patrones de marcación, bueno. También se deseaba el cuatro pulso, dos pulsos. Y algunos también sugirieron incluir ejercicios de cinco, seis y siete pulsos. Ya con pases mixtos, con pases compuestos, etc. Esto es súper interesante. La aplicabilidad en situación de estudio personal. La relación fue muy positiva en cuanto a que permite la retroalimentación que les estábamos comentando. De la trayectoria de la mano, la retroalimentación en tiempo real. Sin embargo, el 75% de los encuestados, tanto estudiantes como profesores, consideraron que esto no reemplaza la guía de un profesor. O sea, puede ser un apoyo, pero jamás va a reemplazar la guía porque en realidad uno está ahí y ve todos los detalles, y lo ve por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces, es como mucho más detallado siempre tener al profesor ahí corrigiendo. Y en cuanto a la aplicabilidad en situación de aula, la mayoría como que deseaba, por favor, necesito esto en mi sala. Sin embargo, no siempre se podría contar como con los requerimientos técnicos en la sala. Ustedes saben que en general, o sea, ustedes aquí están en la gloria. En esta sala. En esta sala, sí. Pero en general en las facultades de música hay mucha precariedad. Entonces, no siempre se puede contar como con una pantalla de este porte, con una quine, como por parte de inversión de la misma institución. Entonces, eso fue algo que se mencionó como un punto en contra. Claro. Y brevemente, el análisis cualitativo de la investigación, cuando nosotros hicimos una entrevista en profundidad, después de que pasamos la encuesta, fue como, bueno, danos tu opinión, qué opinas, qué sentiste. Surgieron todo tipo de comentarios. Los agrupamos en distintas categorías. Por ejemplo, la motivación o la cercanía. Muchos profesores consideraron que esto podía ser súper cercano para los estudiantes, por ser algo más tecnológico. También hubo hartos estudiantes que dijeron, me había encantado tener algo así cuando yo estudié. También se destacó mucho la objetividad y confiabilidad de la reglamentación que provee el prototipo. Es decir, esto es objetivo. Me permite saber de verdad en qué me equivoqué y permite también que la relación entre el profesor que evalúa y el estudiante que es evaluado sea más confiable. Porque muchas veces nos dicen, no, pero es que el profe me tiene mal y por eso me puso mala nota. No. Bueno, aquí sale un dibujo donde sale todo rojo y todo verde lo que está bueno. Entonces, como que no hay forma de discutirlo. En general, en música la evaluación es bastante subjetiva. Porque estamos hablando de disciplinas artísticas. Sin embargo, se trata un poco de objetivizar una disciplina que es técnica y que es como el test psicotécnico para aprender a manejar. O sea, pasaste por la rayita o no pasaste por la rayita. No hay más que discutir. ¿Sí? Eso. Bien. Yo voy a comentar un poco, agrupando un poco las respuestas de nuestros usuarios de quienes probaron este prototipo. ¿Qué cosas alcanzamos en esta primera etapa de este trabajo? ¿Y qué cosas podríamos mejorar? Ya sea en este mismo prototipo o de plano diseñando un nuevo prototipo que pudiera incluir mejoras sustanciales respecto a lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Que efectivamente entrega una retroalimentación visual en tiempo real. En el momento que el estudiante está haciendo su ejercicio, practicando, ¿cierto? Voy viendo en qué me estoy equivocando y puedo ir corrigiendo en el momento. Además de la entrega que me da la información visual mediante la sumatoria de trayectorias. ¿Ya? Registra los resultados de un conjunto de trayectorias de la mano que lo puedo obtener con una imagen. Y además podría, aparte de eso, obtener el video que Javier dijo. Se puede, ocupando lo tradicional, siento que es tener un video de cómo lo hicimos. Pero con las líneas referenciales que es muy importante para poder evaluar a posteriori. ¿Ya? Además usa una tecnología que es bastante conocida por los estudiantes, sobre todo los estudiantes de la generación de ustedes, gente más joven, que ha usado este tipo de tecnología típicamente para jugar. ¿Ya? Por tanto resulta motivante, cercano, algo que... Y además entusiasma mucho nosotros. Fue una de las cosas que encontramos. O sea, la gente se entusiasma mucho porque sentía un poco que estaba jugando, pero finalmente usted está aprendiendo. Entonces muy, muy, muy bueno en ese sentido. Javiera ya lo comentó, los resultados son objetivos, ¿ya? Un tema muy complejo y delicado en el momento de evaluar este tipo de disciplinas. Ustedes lo saben porque son estudiantes de música y saben cómo es la evaluación. Y si a veces aparece esta, ¿viste? Como fenóbulosa de la evaluación objetiva. Aquí tenemos una herramienta que puede entregarle al profesor y al estudiante esta posibilidad y por tanto puede contribuir a mejorar la evaluación de una asignatura en dirección musical. Otro logro interesante es que se puede usar en aula como apoyo al profesor, porque ya vimos que no reemplazaba la guía del profesor. Se plantea esto como una herramienta didáctica en este tipo de asignatura. Y también, si uno como estudiante tiene la posibilidad de acceder a esta tecnología, puedo practicar en mi casa en vez de reemplazando el espejo. Y, finalmente, comentar que es una tecnología que no es un gran puesto económico. No sé, Mauro, ¿cuánto cuesta? Bueno, Kinect parece que ahora ya... No sé si va a seguir, se va a continuar o no, pero... Sí, claro. Ahora el Kinect como accesorio de la consola se descontinuó. Ya. Pero existen nuevas versiones, se supone que va a haber un... O sea, salió un Kinect para la siguiente versión de la consola, la de la de la de Juan, que tiene que todo. Y se supone que va a haber una nueva versión ahora, ya desvinculada a la consola, solamente para eso. O sea, yo podría comprarme solo el Kinect. Y hay otras marcas de cámara profundidad también que se podrían usar. Y, además, hoy en día, se está integrando esta tecnología en los celulares y en las tabletas. ¿Sí? Estos dos celulares que permiten hacer login, mirando nomás el celular, suelen tener algún tipo de tecnología de cámara profundidad. Entonces uno podría pensar que se podría mover este prototipo a un celular o a una tableta. Y ahí sí tendría acceso universal a... Ahí ya, por la altura. Que hay en Chile celulares que como el 99% todos podrían tener el prototipo. Bien, eso respecto a lo que ya logramos con este prototipo. Ahora, ¿qué cosas podríamos mejorar y algunas mejoras? Y la verdad es que haber evaluado este prototipo con diversos tipos de... Entre estudiantes, directores... O sea, gente que tenía mucha experiencia en dirección, estudiantes que ya habían pasado el curso de dirección y gente que tenía más o menos experiencia. Fue súper bueno porque recibimos de verdad un montón de sugerencias e ideas para mejorar que ni a nosotras se nos había ocurrido. Entre las cosas que nos comentaron y que pudimos aquí agrupar... Primero, el tema del código de colores y líneas referenciales para algunas personas fue un poquito complejo, como ya Javi la comentó. Ubicarse bien en estos ejes que nosotros planteamos. Además que los colores dependen mucho de la sala donde uno lo está haciendo. Porque si la sala tiene paredes blancas, ni problema. Pero a veces las paredes son de un color como que no se distingue mucho con la ventaja. Si hay poca iluminación... Claro. También por ahí alguien nos criticó el clip del metrónomo, que todavía lo mantenemos, así que ustedes lo van a escuchar como está originalmente. Les puedo comentar por qué cuando le hago el demo. Una mejora que es de verdad muy importante es el ajuste biométrico automático. Es decir, que el prototipo, el software en este caso, pudiera ajustarse al tamaño del director, al tamaño del estudiante que está frente a la cámara. Ya por lo mismo que Javi la comentó. O sea, nosotros lo tuvimos que hacer manual. O sea, de repente nos llegó un director muy grande, lo tuvimos que reajustar y escalar un poco. Entonces, eso fue como... O sea, no es la idea... Como parte del prototipo está bien, pero ya si un software acababa tendríamos que mejorar definitivamente ese punto. Algo interesante que también surgió es la posibilidad de reconocer el gesto propio del director o del estudiante. Dado que aquí estamos basándonos en un patrón fijo, que es la Escuela de Brogmatil, Gerard. Pero la verdad es que hay directores, y de esto Javiera sabe mucho más que yo, hay directores que tienen su propio gesto, su propia gestoriedad, y podríamos pensar en un sistema que aprendan de la misma persona que lo está usando. Esto es un poco como reconocer la caligrafía de una persona. A nosotros cuando estamos primero básicos y nos enseñan a escribir, obviamente nos enseñan una caligrafía y todos escribimos igual. Eso es lo que uno hace en una primera etapa de enseñar los patrones de dirección. Uno enseña la caligrafía, pero después cuando tú sigues escribiendo, empiezas a desarrollar tu propia letra. Y cada uno tiene una tipografía que es única. Entonces la idea de esto sería como que el prototipo también pudiese reconocer, ah ya, esta es la letra de este director. Sería interesante estudiarlo. De hecho, nos pasó que hubo directores que ya llevan mucho tiempo en esto, y que no se ajustaron nunca al patrón que nosotros proponíamos, sino que hacían su propio patrón. Estaba perfecto, pero era su patrón. Entonces nos dimos cuenta que podría ser una, o sea, podríamos proponer una mejora que vaya en esta búsqueda de, por ejemplo, reconocer la escuela chilena de dirección. Así como existe la alemana, la inglesa, la japonesa, podríamos a lo mejor pensar que aquí en Chile hay una escuela de dirección que es propia de nuestra. Agregar, no solamente usar el patrón de la Escuela Blanca Kirchner, agregar las otras escuelas de dirección con otros patrones. para que el estudiante pueda conocer las diferentes escuelas de dirección y decir que yo quiero estudiar, ahora quiero practicar según la escuela alemana, o quiero practicar según la escuela japonesa. Los patrones cambian un poquito. Yo sé que mi estudiante de licenciatura no tiene dirección como tal, pero por ahí hay algunos que han tomado cursos y que saben un poco más de esta disciplina. Es cosa de ver, de repente, los directores. Uno ve un director y que dirige una forma, ve otro director y dirige otra forma totalmente distinta, sin embargo, los dos le funcionan. Exactamente, así es. Agregar otros niveles de dificultad, que sí, en el prototipo actual lo podríamos, una gran parte de los niveles que nos proponen o que nos proponen nuestros estudiantes, profesores y directores, podríamos agregar, por ejemplo, telomultía o pasaje musical entre establecidos, y eso se podría hacer así como está el software actualmente. Hay otras cosas que, como el software es, y quizás Mauro pueda comentar un poco más de eso, hay algunas de estas mejoras que no sería posible de hacer en este prototipo, si no tendríamos que ya cambiar nuestro lenguaje de programación. Otra mejora, porque en este caso, en este momento, nuestro prototipo solamente es para trabajar un solo brazo, sería aumentarlo a los dos brazos, o sea, hacer dirección espejo con los dos manos, hacer un ajuste, que aquí también nos pasó lo que no pensamos. Pasó por un chascarro. Un chascarro, un chascarro. O sea, que pensamos siempre con la mano derecha. Y nos llegó el señor Alejandro Reyes, director conocido, que es zurdo. Ya, entonces, tú te lo debimos cuenta. Debimos haberlo pensado para nada más. Claro, por suerte, él es un director súper experimentado, profesor, maestro de maestros, entonces fue como, ya está bien, bueno, la dejan solo para ustedes. Y lo hizo. Y lo hizo impecable, pero... Pero claro, fue como, bueno, ¿qué pasa con los directores zurdos? Otra mejora que podríamos agregar a nuestro prototipo, o a nuestro software en este caso, sería agregar otro elemento de la dirección. No solamente el patrón, sino que, por ejemplo, la dinámica, cortes... Entradas, cortadas, dinámicas... Exactamente. Fraseo. Reconocimiento de gestos faciales también, que nos dirige mucho con la cara, mucho. Y ahora se puede hacer. Sí, se puede hacer. Se puede hacer con la cámara. Ya, y bueno, finalmente, como ya he comentado, igual, agregar otro... O sea, ampliar esto a otro tipo de dispositivos, como la tableta, celular... Y en caso de no contar con el KIDES, también ya hay algunas alternativas para esta cámara, que también hace reconocimiento desde el futuro. Bien... Ah, sí. Quisiera comentar una cosa, que en términos de ingeniería de software, este prototipo es un prototipo de prueba de concepto. ¿Sí? Producto mínimo viable. Producto mínimo viable, sí. Porque pasa que a veces uno tiene la intuición de que cierto software es útil, pero no tiene la certeza. Entonces, si uno se pone a desarrollar el software definitivo, que tuviera todas estas características, a uno le puede pasar que nadie lo quiera usar. Entonces, la idea de este prototipo era validar la idea. Y en eso es exitoso porque claramente la idea de interés tiene utilidad. Y entonces, está la oportunidad ahora de agregar todos estos elementos. Algunos son fáciles de agregar, digamos, programar un rato más. Y otros, claro, requerirían más tecnología y otras cosas. Gracias, Mauro. Vamos a comentar cuáles son las conclusiones que ya vamos a preguntar. Ya se dilumbran un poco. Ya se evidencian. Bueno. La investigación logra proponer una herramienta que apoya el entrenamiento. Que es lo que acaba de mencionar el profesor. O sea, efectivamente, la herramienta es útil para lo que pretende. Es factible incorporar la tecnología HCI en una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la dirección. Esa es una de nuestras grandes preguntas. O sea, ¿de verdad podemos unir la tecnología de interacción humano-computador con la disciplina de dirección musical? ¿Funcionará? Y sí. El prototipo entrega una recomendación en tiempo real. Además de un registro de datos. Aquí hay un concepto que está entre comillas y entre paréntesis. Que es como a lo que llegamos después de toda la investigación. De que finalmente este prototipo es como una especie de espejo aumentado. Es decir, tú te ves como en el espejo. Sin embargo, el espejo sí te dice cosas. Sí te habla. Sí te dice, oye, las manos están muy abajo. Oye, las manos están muy arriba. Te estás saliendo del patrón. Estás parado chueco. Estás parado muy a la izquierda, muy a la derecha. Te estás balanceando. Porque todo eso tiene una retroalimentación en el momento, con un código de color, etc. La retroalimentación ayuda en el proceso de automatización de los movimientos. Esto viene ya desde teoría mucho más lejana de nuestras disciplinas. Tiene que ver con cómo los seres humanos aprendemos movimientos. Y esto desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, por ejemplo, cuando uno aprende a tocar un instrumento. O cuando uno aprende a jugar un, no sé, tenis. La retroalimentación visual es muy importante en ese proceso. Muy importante. Porque a través de la retroalimentación visual, el cerebro va haciendo los ajustes para lograr llegar a ese movimiento perfecto. Y los movimientos primero son conscientes y luego de un proceso largo se transforman en automáticos. Y el director tiene que contar con esto automático. Porque el director en realidad no se puede estar preocupando de marcar los patrones. El director está preocupado de dirigir, de guiar la música, de dar indicaciones particulares, de dar indicaciones de expresión. Entonces, estos movimientos, ¿por qué son los más básicos? Hay que recordar que esto está pensado para la etapa más básica de la técnica de elección. Es porque estos movimientos el director los tiene que automatizar y no los tiene que pensar nunca más. Porque tiene que tener su atención libre para hacer muchas otras cosas, no para estar pendiente del patrón. Entonces, esto ayuda en ese proceso de automatización y que ese proceso sea mucho más rápido. Bueno, a partir del marco teórico se identifican los aprendizajes. Y además valoramos la importancia del código gestual de la dirección, lo complejo que es. Y si bien existen investigaciones que utilizan las nuevas tecnologías para estudiar la gestualidad, no hay, o muy pocas, están enfocadas en la enseñanza de dirección. Está lleno de prototipos que son como para jugar un poco, modificar las piezas, y uno mueve la manito, va más rápido, va más lento. Pero no existen prototipos o software que estén enfocados en enseñar a dirigir. Entonces, eso también es un aporte que tiene nuestra investigación. Sí, ¿hay algunos videojuegos? Yo comentaba el otro día con un estudiante que me invité acá. Hay algunos videojuegos que es para jugar a dirigir, pero no te enseñan nada porque... No, o sea, tú puedes hacer para abrir un trabajo y va a funcionar igual. Exactamente. Pero no te enseñan la técnica, la gestualidad básica, ni nada de eso. Bien, hemos quedado al final con una conclusión ya más general, ¿cierto? Dice que esta propuesta es una verdadera innovación desde el punto de vista de la metodología de la enseñanza del aprendizaje, dado que hasta ahora, y por lo que nosotros logramos investigar en las clases de dirección, o no cátedra de dirección, la enseñanza es, como ya Javiera comentó, mediante un profesor frente a un muy tradicional, un grupo muy importante, o en la enseñanza uno a uno, que también es muy tradicional de escuelas de conservadores. Por tanto, aquí tenemos una innovación a la metodología de enseñanza y en este caso particular sería el uso de un recurso didáctico para la disciplina. También es una innovación desde el área de las nuevas tecnologías, dado que esta investigación constituyó, en este caso, un avance para el conocimiento y el estudio de la dirección musical, dado que tuvimos que estudiar muchos aspectos teóricos de la disciplina. Y sistematizarlo, porque hay muchas escuelas muy interesantes. Exactamente. Generando nuevas líneas de investigación futura en el ámbito de la educación musical, en el desarrollo de software especializado en música, que no sé si hay, no hay mucho acá en Chile tampoco. En los estilos, conocer los estilos de multidirección musical en Chile, y en otros ámbitos de la creación artística, como los videojuegos musicales o otros proyectos multidimedios. Así que eso ha sido nuestro trabajo. Y ahora vamos a hacer algunas consultas, comentarios. Y la idea sería también que pudiéramos ver un video, o sea, una demo en vivo. Exacto. No sé si alguien quiere comentar algo, o vemos primero la demo. Veamos la demo. Javiera es nuestra directora, tiene mucha experiencia en dirección, así que... No se les frauden, porque es muy difícil seguir lo último. No, veamos, veamos como... No, no va a molestar. Y ahí, primero... Entonces miren, aquí está la línea del medio, entonces yo aquí me pongo al medio. Fíjense que las líneas verdes van con mis hombros. ¿Sí? Y las líneas amarillas de afuera es lo máximo que yo voy a abrir mis brazos. Entonces, en esta área, que está aquí, es donde se va a desarrollar el patrón. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el patrón está dibujado en azul, no sé si lo alcanzan a ver. Y hay unos puntitos, acá, que son tres puntitos, que son los puntos de iTunes, donde caen los pulsos. Pulso uno, está acá. Pulso dos, está acá. Y pulso tres. ¿Sí? Entonces, claro, ahora está el beat andando. Y luego cuando empieza el ejercicio, hay una cuenta de compases al aire, y yo busco que la estela reconozca mi mano. Si yo me voy muy atrás, deja de tomar la estela y empiezo a tomar a la esposa. Si yo me acerco mucho y tengo la mano muy acá, empiezo a tomar partes de la ropa. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos con pares frontal. Yo tengo que entrar como una especie de caja virtual que está frente mío, y que está a cierta distancia, lo que obliga a tener el brazo en una posición correcta. ¿Sí? Entonces, tengo el brazo a una distancia de mi cuerpo para que no se confunda el kine. Y comienzo con la dirección. Un. Dos. Tres. ¿Se fijan? Lo voy a salir a propósito. Sí. Otra cosa que implementaba en el prototipo es que cuando la persona no está haciendo bien, el patrón desaparece. Y cuando lo hace mal, vuelve a aparecer para guiar al estudiante nuevamente en la raíz. Si yo me pongo a dirigir para acá, por ejemplo, se ve todo rojo. Se ve todo rojo. Se ve todo rojo. Si dirijo muy arriba, también todo rojo. Si vuelvo, claro, empiezo a mostrar azul y naranjo en algunas partes según la aceleración del movimiento. Y eso también es una información bien importante porque no siempre la aceleración va a ser estable. porque a veces hay más aceleración que no aceleración según el patrón, según el carácter. Ya. Según el estudiante. Espera, para mostrar esto no solo en el momento, sino que igual... Ah, sí, con el registro. Ah, ya vamos a mostrar el resultado. No, 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 no. Eso es lo último que hice. Se fijan, aquí es donde estuve dirigiendo a propósito fuera de área. Está todo rojo, todo rojo. Ah, ¿qué es lo correcto, Javier? Para poder... No, 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 no. Un poco... ¿Se alcanzan a ver los colores? Sí, los colores. Ah, no, no, no. Están todos los puntos que registró el prototipo durante el proceso de dirección. ¿Qué información se puede explicar? ¿Por momentos? ¿Por momentos? ¿Por los primeros y segundo? Sí. De hecho, yo soy partidario de litiogenes digital, así que... La aplicación guarda todo. De hecho, está el dibujo... Compad por compad, ¿no? Claro. Pero también está... Este archivo, que es un archivo que registra todos los puntos, en qué momento se vivió, si estaba dentro o fuera. Entonces uno puede incluso hacer análisis retrospectivo para cortes de estudiantes, o para estilos, o para que aprenda el software acerca del gesto propio, por ejemplo. Tenemos todo registrado y definir los patrones en base a los gestos grabados. Un ejemplo más o menos bueno. Sí, para mostrarles a los chicos la diferencia entre un estudiante que no sabe nada y una persona ya con experiencia. Y ahí tenemos tres compases de... Al aire. Al aire como para ubicarnos. Y ahora con lo cual tercero comienza el ejercicio. Sí. Uno puede escoger cuántos compases quiero entrenar, ¿verdad? En este caso lo tenemos 16 compases. Sí. Entonces vamos viendo que desaparece la estela porque Javier lo está haciendo bien. ¿Ya? Si ya se equivocara, volvería a aparecer el patrón de la trayectoria para que ya se vuelva a alinear al patrón de la trayectoria. ¿Ya? Y aquí ya estamos en el último compás. Vamos al compás final. Y aquí termina el ejercicio. Y ahora podemos ver el patrón, por favor. ¿Alguien lo quiere probar? ¿Ustedes? ¿Nunca? Sí, nunca. Sí, nunca. Yo tenía experiencia en deliciosa. Ahí está. Entonces ahí se ve como un patrón consistente. Hay partes rojas, por ejemplo, porque aquí el área es mucho menos tolerante. Entonces esta vuelta se supone que tendría que ser más pegadita porque en realidad lo configuramos súper poco tolerante en cuanto al patrón. Justamente para buscar que se apegue lo más posible el patrón. Si ustedes se fijan, la nube de puntos está súper concentrada. O sea, el patrón es más o menos siempre igual. Y también lo que hablábamos de los colores. Por ejemplo, aquí está verde, verde. Pero fíjense que aquí sale más naranjo. Eso significa que según la configuración, yo estaría llegando casi siempre un poquito tarde al tiempo 3. En esta zona de acá, si ustedes se fijan, hay algunos patrones que están muy arriba. Y ahí se ven rojos. Eso significa que el techo de nuestro patrón está fijado acá. Entonces esto se fue un poquito para arriba, por lo tanto tendría que estar un punto más abajo. Entonces eso nos permite nosotros analizar patrón por patrón cada detalle. Bueno, también podríamos entregar un ranking de cómo fue la performance de cada día. Ya, Lucas, vamos a probar tu mano de director. ¿Puedes contarle a nuestro compañero, Javier, más o menos tu experiencia, Lucas, por favor? ¿Yo? Sí. Sí, has tomado cursos. Bueno, yo tengo nueve cursos de dirección en el cuerpo. Segundo, con profesor Alejandro Reyes Santiago, con profesor Pabla Torres, con Alejandro Milena Tancelena, con David Sienden, ya tengo tres, cuatro cursos con él. Y asistente de dirección de la Arquesta Intermediata de Escuela de Música, y otro año probablemente sea de la Junta. Perfecto. Vamos allá, director. Con carrera. Con carrera. Vamos a ver. ¿Rompa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya voy a aumentar los compases. No, va a ser el proceso. ¡Ahhh! Dejo aumentar el caso de FIT. ¡Ah! No, 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 solo lo contrario. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver Vamos a ver al principio. Y este cambio podré ubicar. ¿Y dónde lo podré ubicado? ¿Sí, sí. El mago te dice para nada que gusta Está súper bien Un poquito más acá Eso Entra tu mano para ver si se te reconoce Un poco más adelante Un poco más adelante Un poco más adelante Y ahí te está reconociendo la mano Yo creo que todavía se ve un pelito más Creo que se puede ir más adelante Sí, un poquito más adelante Ahí A ver Ahí va a empezar Un, dos Tres Ahí va a aparecer el patrón para guiarte Claro, este es tan fácil Y además está el tema del ajuste biométrico Que no lo habíamos desarrollado Por tanto, podríamos No sigamos a hacer otro más Y siempre el primer ejercicio es No, el primero siempre es terrible Pero uno se da cuenta que ya en un mismo proceso De unos cuantos ejemplos Ya uno se empieza a mejorar muchísimo De hecho lo vimos cuando lo testeamos Como que el primero llegaba alguien Lo trataba así y era como No puedo, no puedo, no puedo Todo mal Y después la segunda ya estaba mejor Y la tercera así como ya Y ve que todo ¿Quiere hacer otro? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Le pongo play? Sí, dale play ¿Hay alguna posibilidad Que el software pudiese contener Por ejemplo, una obra Y que uno pueda Fue una de las mejoras Que nos plantearon Podríamos, sí Podríamos tener pasajes predeterminados A lo mejor no sé si una obra completa Pero a lo mejor algún tipo de Una obra en particular Un extracto Y que tuviera, por ejemplo Cambios de tecnología O algún otro tipo de dificultad Que uno pudiera ir trabajando Sí, es algo que Los compases de la cruza O a tiempo Exactamente Los compases de alzar Por ejemplo Porque estamos entrando siempre a tiempo Ese tipo de cosas Serían súper interesantes Agregados Sobre todo para un libro Un poquito más alto Yo quería preguntar ¿Tienes por la expresividad? Para lo que es la dirección A veces Hay uno que no sepa Las muñecas Uno cae en un tiempo específico Esto veo que solamente Como que sigue el brazo O sea, si uno moviera las muñecas O no Con tal que hiciera esto Digamos El prototipo Aceptaría como correcto Hacer así No hay reflexividad de muñecas Digamos No, no Hubiera esta expresión Claro Yo creo que sí No sé No sé Que digamos Un nivel avanzado Claro Sí, sí Como ahora Exactamente Porque ahora está planteado Como para un estudiante Que no sabe nada Y que necesita Empezar a tener movilidad En el brazo Y conocer los patrones Conocer la escuela Por lo que es un disco Si se agregaran Parte de alguna obra Que no puede dirigir Sería necesario Poder además poner Una sensibilidad extra Hay cosas que yo creo Que se podrían configurar Quizás son un poquito Más complicadas Desde la programación Pero que tienen que ver Con la aceleración Del patrón Nosotros lo configuramos Con una aceleración neutra O sea, patrón sin aceleración Pero hay distintos patrones De aceleración En la interpretación Que puede ser Un marcato Un staccato Un legato Y eso tiene que ver Con la aceleración Que hay entre un ictus Y otro Entonces eso yo creo Que se podría programar Pero no sé Que tanto lo de la uñeca Eso tenemos que preguntar Que justo más nos salió Pero En este caso Nosotros estamos trabajando Un patrón neutro-legal Sí Neutro-neutro-legal Y eso también va a depender De la calidad La cámara Que esta profundidad Puede descansar Claro A ver Ahora ¿El prototipo Se podría ejecutar Para que la pudiera hacer Una profesionaria zurda? Sí Sí El cambio A la mano izquierda No es de gran complejidad De abordar ahora ¿Cierto Mauro? No No es algo sencillo Es un cambio fácil Mauro que hay una pregunta Que quizás tú me puedas ayudar A responder Que es respecto A agregar La muñeca Como en este momento Como que no estamos considerando La articulación De la muñeca Sí Se tomó una decisión Basada en dos En dos razones Que es Seguir El punto más cercano Del cuerpo No seguir No seguir la articulación Que igual se puede hacer Eso uno Por la simplicidad Del prototipo Como prueba de concepto Pero eso también Porque es mucho más fácil Transportar eso A otros dispositivos De interacción En un nuevo computador Que no sea en el Kinex Porque no todos los dispositivos Reconocen al esqueleto El Kinex Sí lo reconoce El Kinex Sí lo reconoce Entonces en el caso De seguir usando Kinex Por ejemplo Se podría rastrear El ángulo De la muñeca Por ejemplo Pero eso haría que el prototipo Funcionara solamente Con Kinex Que fuera mucho más difícil Transportarlo Ya vamos A un segundo Y un par de comentarios más Y Que Javira Tiene aquí una A las once Sí Que llega a tomar prueba Y tiene que ir a tomar prueba A ver Vamos Tiene tu brazo Para ver Si te está reconociendo Y aquí están Los compases de espera Tres Tres Dos Uno Y el cero Dos Un curso Uno El compás cero El compás cero también es importante Porque no sirve para practicar Alzar esto ¿No trabajas alzar? Claro Uno Dos Tres Y así Lleva el suelo al cuadrón Para guiarte Bien Voy a ir a hacer El discurso Un poco Se nota que hay carrete Mejor un poco Mejor un poco Fíjate que cuando pasa Hacia el tiempo dos Tiene que desaparecer Un poco la tensa ¿Qué pasa? ¿Estaba bien? No sé si dieron cuenta Que cuando iba hacia el tiempo dos O sea, hacía uno Dos Desaparecían un poquito los puntos Es un error súper común en los directores Porque la mano Saben que tiene que ir siempre Con la punta hacia adelante Claro En conexión con esta pared imaginaria Muchos veces le hacen Uno Dos Con la mano hacia allá Entonces ¿Qué pasa? Deja de tomarla La cámara ¿Sí? Entonces eso es algo súper fácil De corregir con la cámara Porque directamente No aparecen los puntos Entonces ¿Qué pasa? Que la mano está apuntando para allá En vez de para allá Claro ¿Sí? Entonces eso es como Un tip ahí Un tip Ya hay una conexión Gracias Lucas ¿Alguien más lo quiere probar? Chicos ¿Alguien quiere jugar? Pablo es grande Vamos a ver si Vamos a ver si ¿Ven Pablo? No sé si lo van a tener que escalar Quizás si van a tener que escalar ¿Van a tener que reconfigurar? Sí ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este caso El compañero de como de vida baño Entonces Le quedó en pequeño No, 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 mucho No hay que subir el plano Agarrar al cuadrón Vamos a ver si A ver si Un tema que Claramente Hay que mejorar Que El tamaño Dependientes El tamaño El director Yo creo que si va a funcionar Sí ¿Se puede subir un poquito El plano? Se va a ir directamente A la droga Así que Tiramos su brazo Bueno, gracias Eso es Ahí está ¿Quién le está acabando? Un, dos Un, dos Tres Un, dos Tres Abajo A la Arriba Abajo Aforo Arriba Arriba Un, dos Bien Un, dos Tres Un, dos Tres ¿Te sale bien? Bueno Bueno Eso también Nosotros lo notamos Cuando decimos En la prueba Como la brecha Generacional En general Los que eran estudiantes O que eran más jóvenes Tenían mucho menos problemas En seguir Donde En la primera pero los profes eran más mayores hay que darte luda vamos a ver el resultado vamos a ver el resultado Pablo y gracias para que tengan tovarla no, 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 no al principio como que de pasado pues y al principio siempre cuesta porque hay que afectarse hay familia que se escaparon pero básicamente muy bien es la primera vez y de todas las cosas se aprecia el patrón se aprecia el patrón y los puntos de discurso Seguro que si lo haces de nuevo Inmediatamente vas a mejorar Bien chicos y colegas Esta es nuestra presentación No sé si tienen más comentarios ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Me gustaría contar con algo así? ¿No le cortaron esta música? ¿Ya? ¿Ya? Hay veces que uno cuando está Después le agrega una partitura Uno suele de vez cuando Bueno en general también cuando estudia un instrumento Aprender el error Cuando se reitera el error Quizá encontrar alguna forma de que El programa te diga Te diga como que para Está ahí errando todo el tiempo Es lo mismo Oye sí, que buena Porque si no voy a estar todo el tiempo Vaya ando lo mismo Como que te lanza una alerta Así como Claro Repetido O te diga como que Te descuente puntos Como que ya Llegaste al punto cero Entonces de día a cero Así como que el mismo error Ah ya, perfecto Como un ranking que te vaya Vas bajando puntos Pero Claro, así como que llega a cero Y el juego te diga Ah, perdiste todo Siente el mismo error Todo el tiempo Que sea el juego Ahí se pone más lúdico Más juego Pero también es como que Oye, no te lo he hecho Se podría plantear Como más desde el punto de vista Del juego Claro Lo que lo haría quizás De esa manera yo lo veía Cuando le preguntaba Por el Por el Poner a ciertos Estar Ya, como Claro Que sea más didáctico No, no, no Al principio Al principio sí No, no, por supuesto Por eso tú te has planteado Como para automatizar Estos movimientos Esto te ha pensado Para el primer semestre En el primer semestre de elección La primera unidad La primera unidad Uno ve Postura Tempo Patrón es básico Nada más En todo caso De todas maneras Sería mucho más interesante Evidentemente Contar con algo Que lo aplique más a la música Esa es la idea Sí, sí Son cosas que Son aspectos De este notativo Que evidentemente Nos gustaría Explorar Y ojalá Implementar No sé ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario? No, yo quiero felicitarlo Por el trabajo interdisciplinario Ajá Porque yo encuentro Que eso es muy valioso Es un prototipo Claro De aquí pueden surgir Miles de otras ideas Pero lo valioso Yo encuentro Que yo no soy Del área de ustedes Claro Encuentro de trabajo Interdisciplinario Eso yo no encuentro Las felicito Gracias Porque yo creo Que la tecnología Se puede aplicar Ya hoy día A todos A todos A todos Y yo quisiera preguntarles Que en base a la experiencia Que ustedes han tenido Con el trabajo Con el colega En el área A computación ¿Cierto? Que tan factible Ven ustedes Que nuestros estudiantes De ingeniería En informática O los estudiantes De pedagogía En valería En computación ¿Saldrían O salen Creen ustedes Que están preparados Digamos Para hacer este trabajo Interdisciplinario En cualquier área Porque les puede tocar Sobre todo A la ingeniería En computación Mauro Yo creo que Puedes responder eso Porque Conocemos la realidad De los estudiantes Sí Lo que pasa es que En ingeniería de computación Generalmente casi todo El trabajo Es interdisciplinario Porque Uno está haciendo software Sobre todo En la ingeniería de software Para otras personas Que hacen otras cosas Entonces En general Se trabaja bastante eso Como perfil De la carrera Digamos Poder Apropiarse De un lenguaje De otra especialidad Para poder Desarrollar el software Con más o menos éxito Si todos tenemos Experiencia Con que se cayó el sistema Cuando uno quiere hacer cosas Pero Tienen que creer Que en general En ingeniería de software Están haciendo Su mejor Su mejor esfuerzo Ahora La otra cosa Que vale la pena Yo creo que decir Es que Acá la universidad Está justamente En un proceso De renovación curricular Súper importante De todas las pedagogías Hay un proyecto Que está coordinando Todo eso Y Se ha definido La tecnología Como un eje Importante En el perfil profesional Del pedagogo De la universidad La Serena Entonces Es muy importante Poder abrir Este espacio En todas las especialidades En ciencias Igual se están haciendo cosas Pero Debería ser posible Abrirlo Todos los espacios Quizás lo interesante Acá Es como se puede aplicar A un campo Tan Entre comillas Ajeno Diferente Que en este caso Dirección musical Quizás se podría aplicar Por ejemplo Al estudio De otros instrumentos musicales Por tanto Hay un campo Muy poco desarrollado Acá en Chile Incluso en el mundo Nos dimos cuenta Que no hay herramientas Tecnológicas Que se ocupan Como un recurso didáctico En la enseñanza De alguna técnica Entonces En ese sentido Encontramos un campo Abierto Completamente Para desarrollar En el caso De esta área Que es la que nos interesaba Con Javiera Que es la dirección musical Pero en verdad Se podría pensar Aplicarlo a otro tipo De instrumentos musicales O a otro enseñanza En general En general La de ética De la música Exactamente En su diversa Y todo con la historia Que tiene la región De Coquismo Con el tema De la escuela Por supuesto Acá tenemos El campo Abierto Así que Bueno Es Agregar a eso Que es súper importante Que para el profesor En aula Que sea una herramienta Que está aprobada Que ojalá Venga con una secuencia En ciencia y aprendizaje Que ojalá Venga con una guía De implementación Que esté coordinada Con los planes y programas Del ministerio Porque hay muchas herramientas Que a lo mejor Son muy interesantes Tecnológicamente Pero Pero El día que yo quiero En realidad usarla Para algo No está validada No es como Implementarla Entonces Esa fue otra cosa Que es importante acá Que hay un caso De uso didáctico Bien estudiado Bien definido Entonces Aplicar tecnología Hace perfecto sentido Gracias Felicitar Yo voy a felicitar Primero que Gracias El prototipo está súper Creo que complementa Así como muy bien En términos de conocimiento De lo que es La dirección Igual Creo que No sé si se podrá hacer Pero quizá Que este mismo prototipo Pueda servir Para otras técnicas Que no necesariamente Sea de dirección Sí Lo más interesado También Sino que con la posición No sé Con un instrumento Por ejemplo Como la guitarra O la flauta Porque También se necesita Una posición Y que sea Como sistematizada También O sea Que eso es como Igual súper importante De todo tipo Que muchas veces Para nosotros Los músicos Es súper importante Tener una posición Tener como Una posición sistematizada Como ustedes dicen Para poder Y fisiológicamente Sana también Claro Porque después Uno tiene que tener Una técnica Para poder No solo extraer Sino que la posición Del cuerpo Porque también Tiene que ver Con la salud De uno Y creo que Súper importante También Felicitaciones Y al tipo Muchas gracias ¡Gracias!